El órgano municipal o el Consejo Deliberante no tiene facultades como para modificar el horario bancario. Nosotros le poníamos de que en este sentido pareciera que el Intendente Gaido estaba avanzando sobre las facultades que tiene el Gobernador Gutiérrez. Porque el Poder Ejecutivo Nacional delega en las provincias, en las autoridades de las provincias, o sea el Gobernador, la fijación de los horarios de las entidades financieras. Nos sorprende a nosotros que se insista con este proyecto. Los argumentos son totalmente falaces, podríamos decir. Se dice que el trabajo bancario o la operatoria bancaria es la que ocasiona el congestionamiento del tránsito. Y nosotros le demostramos o le llevamos números a la concejal Márquez, donde perfectamente está claro que no es así. Y nosotros tenemos que en un promedio todas las entidades financieras por hora reciben entre 15 y 17 personas porque hoy se atiende por turno. Es decir que a las 8 de la mañana en las sucursales de los bancos más grandes pueden haber como mucho 4 personas para atender. Y eso se traslada durante el resto del día donde se atiende un promedio de 45 a 60 personas por entidad financiera. Entonces es un argumento que carece de sustento. Y tampoco el personal bancario puede provocar una incidencia muy grande en el tránsito. Porque en la ciudad de Neuquén tenemos aproximadamente mil trabajadores bancarios que no mueven la aguja en cuanto a lo del tránsito.